Un incidente delictivo ocurrió el día miércoles 3 de agosto. Aproximadamente a las 3 horas de la mañana recibimos la noticia mediante una alerta del ECU 911 de que efectivamente unos individuos habían atentado contra la propiedad, en este caso, de un local comercial. El cual está localizado en la esquina de las calles Córdoba y Luciano Vallejo, frente a la Escuela 27 de Febrero. Entonces acudimos de manera inmediata y se pudo constatar que efectivamente sujetos se habían sustraído a mercadería. En este sentido no se lograron sustraer lo que es dinero en efectivo, pero se habían logrado sustraer lo que es mercadería de la propiedad. Los movimientos de los delincuentes quedaron registrados en las cámaras de videovigilancia del establecimiento, donde se observa que en cuestión de unos 4 minutos ocurrieron todas las acciones. Las autoridades tomaron procedimientos. En este sentido se han activado todos los protocolos de Policía Nacional tendiente a lo que es la persecución del post-delito. Entonces en este sentido se han activado todas las unidades investigativas del territorio. En coordinación con lo que es Policía Judicial, inclusive de Cuenca, para poder realizar todas las diligencias investigativas del caso, para poder dar con los responsables de este hecho delictivo. La propietaria del comercio no ha querido dar declaraciones por temor a represalias, pero dice que es necesario que la población se una para no dejar que estos actos delictivos vayan ganando espacios en esta ciudad. Indicó que el daño podría ascender a los 10 mil dólares. Bueno, eso estamos manejando internamente con la perjudicada. Obviamente por el mismo hecho de que es mercadería, es un valor que se tiene que cotizar de manera diferente, ya acorde y obviamente eso ya es indiferente a nuestra labor, sino es netamente ya propio de la perjudicada. La policía recogió evidencias de este hecho y de otros que han ocurrido en las últimas semanas. Tuvimos un robo de vehículo aquí en el Cantón Girón, hace unas dos semanas lo recuperamos en Manta. Entonces ya esperemos tener los resultados en las próximas semanas ya, resultados concernientes a detenidos y obviamente a los responsables de todos estos hechos delictivos de los últimos días. Referente a otros actos delictivos, manifestó. En lo que son los robos de accesorios de vehículos, efectivamente, bueno, hemos tenido dos hechos delictivos. Dos hechos que, bueno, se están investigando, como le dije. Estamos investigando ya que presumiblemente o presuntamente tenemos indicios de que podría ser la misma asociación delictiva. O en ese sentido, podrían ser los mismos responsables. Entonces nuestras unidades que están en territorio, tanto investigativas como del eje preventivo, ya se están encargando de realizar todas las labores investigativas. Sobre el avijeato, Estamos trabajando actualmente con lo que son la implantación de las alarmas comunitarias. Es un proyecto que estamos haciendo conjuntamente con los líderes de cada comunidad. Se pide a los perjudicados siempre colocar las respectivas denuncias. Las alertas que hemos recibido días anteriores se han hecho por medios informales, y más no por las vías o por los canales obviamente formales, que se hacen exclusivamente con Policía Nacional o en este sentido con el canal directo de comunicaciones, que es el ECU 911. ¡Suscríbete al canal!